No, no, esperé a que me la devuelo para seguir armando juegos, boludo. Estábamos atacando, ¿qué arma el juego, idiota? Y si atacábamos, la perdíamos, boludo. Mirá a este tipo cómo sale entre cuatro. No lo puedo creer. Voy a quedar calvo. La bronca está feliz, eh. Sonríe la bronca, no sé qué le pasa. La bronca está feliz, eh. Che, el único que tira es el de Brooklyn, pero tampoco es muy bueno tirando. Penetra, a ver. Tira, tira. Es mentiroso el... En cuanto a medias que lo mejor que se tire. La poncha puta de mi madre. Vamos con la defensa, eh. Hay que sacar la pelotita. No penetre. No, no penetre. Salto bien el mío, por suerte. No, chau. No. Vamos, Negri, que no te amas, que Negri. Está habilitado. TK. Está habilitado, Forro, hijo de puta. Va a querer entrar, eh. El otro no tira, si querés dejarlo afuera, no. No, es que... Al gatito que va afuera no tira. Eh, que hace el... Agarra. Agarra, boludo. La agarré, la agarré. No. 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 No la puedo creer, boludo. Se estaba reventando la equi, boludo. Nada. La bombita. Nada. Nada. No. El mío salta, a veces le va a caer hacia el ato, boludo. No tira nada, ese. No. 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 Creo que el mío... Creo que el mío no es jugador para el dos para dos. Está bien, está bien, peor. Ese. No. No. El mío no defiende nada. No, mirá el agarro al lado del aro, blu Ahora sí ¡Dare! Perdí la concha puta de mi madre, perdí ¡Ah, qué asco! ¡Vame la pija! ¡No, no, no! ¡Djoder, boludo! ¡Este gato chiteado! ¡Bien! ¡Ah, pelotudo! Tommy, cuando saltan necesito que taponies y la agarres en el aire, ¿entendés? ¡Dale! ¡Apelo, todo lo fatal! ¡No me olvidé de apretar el cuadrado! ¡No me olvidé de tuyo! ¡No, pará! ¡No! ¡No, no, que lo asaltaba! ¡Te pone el aporón a la boca, boludo! Creo que lo nuestro no es el dopado No, no, no puede ser, boludo ¡No, no! Hay que pegarlo, o sea, algo Si, lo debo hace lo mismo, boludo Ahí está, ahí está, eso es lo que buscaba, eso es lo que te pedía Falta, falta, dale, dale, dale ¡Es nuestro momento! ¡No te... El conto de Guayo ¡Ah, no trolear, eh! ¡Tres juegos! ¡Tres juegos! ¡Está troleando el otro! ¡Dale, dale! No, no, que se acerca Tengo fe, eh. ¡Eso! Dale, 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 dale. ¡Ali up, eh! ¡Ali up! ¡Eso! Dale, 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 dale. No te cobro, no te cobro, no te cobro, eh. Acércate, acércate a jugar. Te paso por atrás, te paso por atrás, Negri. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡No! No, soy un... soy el trolling de los trolling. La concha de la lora. ¡No! ¡La reputa madre, boludo! Hay que agarrarlos a palo. ¡No! Ahora juega el tuyo. Bueno, puedes salir corriendo para atrás. Tomé la pelancelada, ¿no? No. ¿O sí? No, no, no. ¡Dame lo juego yo! ¡Eso, eso! Dale. Dale. ¿Vas a tirar el ali? ¿Vas a tirar el ali? ¡Dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, dale, 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 dale! ¡No! Está así lanzado de la cómica ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Chao! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijo de puta! ¡Uy, boludo! Se cae, ¿eh? Me quedo haciendo niño Me quedé sin batería en los celulares, boludo ¡Sí! ¡No! ¡No, Negri! ¡Nada! ¡Bien, bien! ¡Sacalo, sacalo! ¡Voy de vuelta! ¡Ah, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, dale, dale, dale! Dos triples C O un triple y un doble Me vuelvo loco Si vamos vuelta en 20-0 ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué hoja, Lali? No sé si lo ganamos con 21 ¡Ay, tirame la hijo de puta! Ahora menos probamos ¡Tranquilo! Tranquilo, tranqu... ¡Sacalo, sacalo! ¡No! ¡Quedo, quedo, quedo, quedo! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vení! ¡Pásame para atrás! ¡Pásame para atrás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adentro, manga, hijo de puta! No lo puedo creer ¡No se deben querer morir! ¡Un 20-0 le dimos vuelta! Se fueron cogidos, boludo No, no, se quieren querer morir, eh Tire la vida igual, eh 5 de 5 en triple, boludo Lo guardo, este va a YouTube Saluden, saluda a Mati, saluda a Tulio Van para YouTube, negris ¡Anaji! Nah, un petardo, 79 y media No, no puedo creer el partido que ganamos, Tommy Aparte te dije, hey Tommy, te dije Vos tenés que saltar y agarrarla Hiciste y ganamos, hiciste y ganamos